Hoy quise recordar cómo nació nuestro amor Fue esa primera vez que nos supimos qué pasó Simplemente nos miramos tú y yo Y volaron nuestras alas de ilusión Una copa, una sonrisa, el amor que nos ataba Y de pronto escuchamos un bolero que sonaba Y con él bailamos abrazados hasta enamorarnos Nuestro viejo bolero sigue vivo en el tiempo Amarrado al recuerdo que envolvió nuestro amor Nuestro viejo bolero encendió nuestros besos Hizo al mundo pequeño entre tú y yo Hoy pienso que no volverá un momento como aquel Los años siempre queman con su juego el ayer Y vivimos la nostalgia sin querer Aún sabiendo el imposible De volver una copa, una sonrisa Y el amor que nos ataba Y de pronto escuchamos un bolero que sonaba Y con él bailamos abrazados hasta enamorarnos Nuestro viejo bolero sigue vivo en el tiempo Amarrado al recuerdo que envolvió nuestro amor Nuestro viejo bolero encendió nuestros besos Hizo al mundo pequeño entre tú y yo Aplausos 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 Aplausos